La invitación, la exhortación es levántate a la silla anda y prácticamente convive con tu cliente Nosotros los periodistas sabemos que las historias están en la calle Es una oportunidad que vale la pena ponerla en práctica Lo que muchos no lo hacemos por no salir del confort Como directora creativa de mi empresa me encanta escuchar estas ponencias de gente que viene de otros países que nos vienen a dar ideas magníficas Estar expuesto justamente a ideas de otros es lo que te permite cuestionarte y como consecuencia cambiar, que es reinventarte Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!